hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de este calmar rs6 y como dice que el título mucho más que otro porsche 911 dakar bueno si alguien no pudo hacerse con uno de los especialísimos 911 dakar ahora pueden comprar un 996 de segunda mano y ponerlo en las manos de este de este preparador automotriz danés y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello como sabemos lejan lejos quiere decir que dan los tiempos donde la excelta singer tenía el monopolio de los restos más pasados en el porsche 911 y bueno si ahora mismo cayera en la mano cualquiera un 911 de una generación con cierto remanente tradicional seguro que le resultaría difícil elegir con el que lo que querría hacer con él y bueno y como se está para ayudar aquí en esta misma página web carandrebre españa que aquí van a dejar por aquí dejan por aquí la posibilidad más de que se terminen de perder el gusto y es que si alguien en algún momento desea alguien deseara tener en su en su cochera o garaje como quieran decirle una unidad del limitadísimo 911 dakar con el que porsche sorprendió el año anterior ahora un preparador automotriz tan es llamado jan calmar quiere poner quiere proponerle a cualquiera una alternativa de cuño similar y relativamente más económica y bueno si alguien tiene que tan solo tienen que encontrar un 911 de la generación 996 esa que nunca fue del todo bien poderada y ponerlo a su disposición y bueno y hay que saludar al salvaje y aventurero calmar rs6 bueno recién finalizada su fase de pruebas calmar y acaba de poner en mente esta especial preparación todoterreno la cual por con un precio base de 45 mil euros transforma a los 996 carrera 2 carrera 4 y turbo en máquinas que no le temen ni a la arena ni el barro ni a las piedras ni a la nieve y bueno este motor de 6 cilindros boxer original de porsche se potencia hasta un mínimo que hasta que hasta tener 300 cv pero se ofrecen alternativas adicionales que pueden elevar esta cifra hasta tener 500 cv y bueno la mejora mecánica se acompaña con un diferencial de deslizamiento limitado lsd tanto como de serie con un ajuste específico para para esta aplicación y combinado a su mismo tiempo con una transmisión con una caja de transmisión manual de 6 marchas o una automática tiptronic y bueno la suspensión reforzada para el off-road extremo equipa amortiguadores frontales que calmar denomina invertidos una instalación peculiar pensada para potenciar la fiabilidad del conjunto y bueno la altura libre el suelo crece 8 centímetros hasta tener 21 centímetros una franquicia idéntica a la pre a la preconiza de serie del actual porsche cayeri bueno en opción un mecanismo suspensión con control activos permite rebajar aquí y altura en 5 centímetros cuando se roda en una ruta asfaltada y bueno por dentro del habitáculo se sume se somete a una severa dieta que es también un destape en el más hispánico sentido de la expresión porque desaparece tanto la mosqueta del suelo como varios paneles interiores junto con los habituales asientos o sea los habituales aislantes térmicos y acústicos y bueno un entorno que retiembla suena y huele a competición rematando por el volante del desplazado marca esparco con aquel estilo clásico de los campeones mundiales de rally simone con esto me despido adiós que me fuera chao